La Unión Deportiva de Lanzarote se colocó tras eliminar a la Unión Suriaiza en la final del torneo de San Ginés. Los de Mateo García se envidieron en este último envite a la Unión Deportiva de Tamaraceite en un partido muy disputado que finalizó con tablas en el marcador. Fue la Unión Deportiva de Lanzarote la que golpeó primero con un tanto de Mateus que anotó de libre directo en el primer acto. Poco le duró la alegría a los lanzaroteños ya que poco después Héctor Marrero empató para los de Gran Canaria. Con el 1-1 se llegó a la conclusión de los 90 minutos reglamentarios y fue la tanda de penaltis la que tuvo que decidir el envite. Desde los 11 metros el Tamaraceite no erró ninguno de los cinco lanzamientos y por parte de los rojillos Rodrigo falló cediéndole así el triunfo a los de Gran Canaria. Con la entrega de premios se cerró este campeonato veraniego que ha servido para empezar a ver las evoluciones de la Unión Deportiva de Lanzarote de cara a la próxima temporada.